Nos libera, nos sana, nos transforma, nos renueva Y te decimos en este momento No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que buscarte en tu presencia No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que buscarte en tu presencia Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti Y el perfume llena este lugar Que suba este aroma con un cántico a ti Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que buscar en tu presencia No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que buscar en tu presencia Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti Y el perfume llena este lugar Suba este aroma con un cántico a ti Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador 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 Amén